El robot bajo el agua es más un antiproyecto que un proyecto, o sea, el hecho de poner todas las canciones sobre la misma pista en todos los discos, para mí tiene mucho más que ver con desligarse de la responsabilidad de ser un músico de rock haciendo canciones. O sea, a mí me interesa seguir tocando, sigo componiendo, por suerte y por desgracia, y seguiré grabando en tanto juzgue que el material es mínimamente bueno.